Hola Kuno, ¿cómo estás? A ver, si llegas a ver esto, quiero que sepas que yo te quiero muchísimo. En segunda, si algún día yo te llego a ver en persona, por favor, no me rechaces. Porque la verdad, todo esto que hago es por ti, porque te quiero y porque eres inspiración. ¿Qué onda people? Mi nombre es Luis. Durante mucho tiempo existieron muchísimas modas y tendencias en TikTok. Llegarán a existir desde bromas telefónicas hasta incluso bailes pedorros. Bailes pedorros como por ejemplo los bailes que en algún momento de la vida llegó a ser nuestro maravilloso y querido tiktoker Kuno. Yo creería que realmente no tendría que explicarles quién es Kuno, pero creo que hay personas que probablemente vivan debajo de una roca y no lo conozcan. Así que me siento en el deber como persona, influencer y creador de contenido de explicarles quién es este maravilloso sujeto. Kuno es un tiktoker de México que se ha hecho famoso en las redes sociales desde hace ya muchísimo tiempo atrás. Justamente por las tendencias y la forma en la que llega a su público que ha llamado bastante la atención. Pero para nadie es un secreto que en definitiva Kuno ha sido el rey totalmente de los bailes de TikTok. Como por ejemplo la vez en la que Kuno decidió participar en un show donde la gente estaba bailando y se cayó frente a sus seguidores. Me causa mucha risa el cómo se levanta de la nada y sigue bailando. Definitivamente es un tiktoker totalmente profesional. Tan profesional como por lo menos se puede llegar a ver en esa entrevista donde Kuno literalmente le dice a la persona que lo está entrevistando que él ya no se considera un tiktoker sino una celebridad y un artista. Yo voy a ser muy honesto, yo nunca he visto con ningún otro tiktoker porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker. Yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Ok. Oigan de verdad esta es la pendejada más grande que voy a escuchar hoy día en internet. Pero realmente no se me hace tan raro viniendo de una persona como lo es Kuno. Pero lo que sí se me hace raro es que existan personas en internet que quieran copiar la personalidad de este sujeto. De verdad si a mí no me dicen que esta persona no es Kuno les juro que nunca me hubiera dado de cuenta. Pero hey banda antes de seguir con el video los quiero invitar a que por favor se suscriban a este canal y activen la campanita. Les recuerdo que suscribirse a este canal es igual a darle de comer a mis gatos. El tiktoker del día de hoy es un tiktoker bastante característico. De verdad me hubiera alegrado poderles contar que el tiktoker del día de hoy es una persona que hace ASMR, que da cringe o que hace cualquier otro tipo de cosa. Pero lastimosamente el día de hoy vamos a hablar de este tiktoker que copia a Kuno. Y es que este tiktoker que se llama Ángel Shansh ha conseguido más de 100.000 seguidores justamente por parecerse a Kuno. Y es que yo entendería que esta persona se pareciera a Kuno físicamente y no de forma intencional. Tal vez en ese momento yo les diría oigan tampoco nos pasemos de verga con esta persona porque literalmente él no quiere parecerse a Kuno. Pero es que literal esta persona en muchos de sus videos ha tenido que aclarar que no se parece a Kuno. Para empezar no es la misma ropa. Segundo, no es el mismo tatuador. Tercero, yo mis tatuajes me los hice en Veracruz, no en Monterrey. Así que pues es raro de que pues las mismas personas traigan la misma ropa o el mismo tatuaje. O sea, pero en sí, o sea... Oigan banda, es la misma ropa pero no la compré en la misma tienda. Es el mismo tatuaje pero no me lo hice con el mismo tatuador. Lo cual significa que el que lleve el mismo tatuaje, la misma ropa, el mismo peinado e incluso la misma forma de hablar de Kuno. Signifique que lo estoy copiando. Oigan de verdad yo no entiendo si hay personas que realmente puedan creer que este sujeto no quiere intencionalmente copiar la personalidad de este tiktoker. Y es que para ser sincero me parece que se ajusta totalmente. La forma de hablar es súper idéntica, la forma de actuar, la forma de vestirse y hasta el mismo pinche tatuaje horrible pedorro que tienen en el cuello. De verdad no me gustaría entrar a criticar el tatuaje de esta persona pero bro, ¿cómo decides hacerte un tatuaje tan asqueroso y en una zona tan visible bro? Lo que realmente me causa bastante gracia es que la mayoría de tiktokers así súper tercermundistas y súper extraños tienen algo en común y es que la mayoría parece ser que viven en el mismo barrio. Oigan de verdad no lo digo por juzgar loco pero no entiendo por qué cada vez que ve una persona que da cringe tiene la pared llena de moho y está grabando el video probablemente con un alcatel. De verdad bro, no sé a qué quieres engañar diciendo que no quieres parecerte a Kuno con la misma ropa y el mismo tatuaje que tienes cuando luego subes un video literalmente haciendo el mismo baile que Kuno. Y es que probablemente les vaya a parecer una incoherencia totalmente grande pero este tiktoker muchas veces también ha dicho que Kuno es su inspiración y que realmente todo lo que hace lo hace por Kuno. Algo así como si Kuno fuera su dios. Hola Kuno, ¿cómo estás? A ver, si llegas a ver esto quiero que sepas que yo te quiero muchísimo y que muchas gracias por el dúo que me hiciste en segunda. Si algún día yo te llego a ver en persona por favor no me rechaces. No mames bro, de verdad me está dando un poco de vergüenza ajena que le estés pidiendo a Kuno que no te rechace men. A ver, no sé ustedes pero siento que como es Kuno la verdad lo más probable es que al ver que esta persona literalmente lo esté copiando lo termine rechazando y mandándolo a la p***. Porque la verdad todo esto que hago es por ti, porque te quiero y porque eres inspiración. No mames. A ver, otra cosa también que quiero decirte. Espero algún día me sigas y colaborar contigo. Que algún día yo pueda realizar ese sueño que tengo de colaborar contigo, verte y decirte lo mucho que te quiero. Oigan banda, no sé ustedes pero ¿se imaginan donde estas personas llegaran a colaborar juntas? Sería una locura ver como por ejemplo Kuno está haciendo una colaboración con su réplica exacta. Sería bien chistoso ver a las dos personas haciendo una caminata 4K hermano, los dos a la vez. Pero de verdad banda, si este video es bastante apoyado y tiene una cantidad de likes exageradísima, prometo llegar a contactar a todo el equipo de Kuno y decirle que tiene que hacer una colaboración con esta persona que se parece a Kuno para hacernos felices y cumplir nuestra fantasía sexual. Banda, nada más les quiero pedir como consejo que por favor nunca tomen de inspiración a este tipo de tiktokers. Y es que yo no me quiero imaginar donde por ejemplo muchísima más gente quisiera ser como Kuno. No mames, ahí sí siento que sería la decadencia del ser humano. Y es que no sé si han escuchado que muchas veces hay teorías en las que dicen que por ejemplo el ser humano de tanto evolucionar va a llegar a un punto en el que va a quedar tan pendejo que no va a poder seguir avanzando. Bueno pues yo creo que ese momento va a llegar cuando todo el mundo quiera ser como Kuno loco. Bueno banda pues si les pareció bastante impresionante el como esta persona tercermundista quería ser como Kuno, un tiktoker también tercermundista, pues esto que les voy a mostrar a continuación creo que tiene que tener una advertencia. Y es que a ver yo creo que está bien el que tú digas ok yo quiero ser como esta persona, quiero actuar como esta persona, quiero hablar como esta persona. Que bueno de por sí es bastante raro pero lo veo un poco menos extraño. Pero en este tiktok esta persona nos va a dejar muy en claro que los tatuajes que tiene... Ay mi bro se los hizo por Kuno. Quiero hablar primero sobre los tatuajes. A ver, muchos me han preguntado qué significan para ti los tatuajes, que por qué le copias a Kuno. A ver, los tatuajes me los hice en inspiración a Kuno. Sí, lo acepto y siempre lo he aceptado, en ningún momento he dicho que hay que no. No, me los hice por él. Cuando yo recién abrí tiktok, el primer tiktoker que me salió en para ti fue Kuno. Vi sus tatuajes y dije, yo los quiero. Y no lo hago por copiarle, no lo hago por querer fama de él. Lo hago porque la verdad es una persona tan hermosa, es un ser humano tan lindo que yo voy a amar y voy a querer siempre y lo voy a apoyar hasta donde yo pueda. Sí amigos, efectivamente Kuno es la persona más humilde que hay en este mundo, claro que sí. Así me digan Kuno del Tianguis, Kuno pobre, Kuno barato, me vale. No, pero ya en serio amigos, por favor no le digan a esta persona Kuno del Tianguis. ¿Acaso no se dan cuenta que realmente es el Kuno de Aliexpress? Además no puedes agarrar y decir que tus tatuajes te los hiciste porque literalmente son en conmemoración a la primera persona que viste en algún momento en tiktok. O sea tú imagínate bro que yo entro a tiktok un día de estos y lo primero que me sale es un Kuno y pues como porque soy una persona bastante poética y bastante intelectual agarro y te digo no pues mira me voy a tatuar un Kuno en el brazo derecho porque fue lo primero que vi en tiktok al entrar. Bueno si funcionaran así muchas cosas creo que más de una persona tendría el brazo como yo totalmente negro. Pero bueno banda para cerrar el video yo creo que nos tiene que quedar bastante claro que no debemos copiar la personalidad de ninguna persona. Y lo había dicho ya anteriormente en el video de las merlinas pero esta vez se los recalco y se los digo por favor de corazón no lo hagan men. Y menos copiando la personalidad de personas como la de Kuno. Yo realmente quiero pensar que ninguna de las personas que me sigue quiere ser como Kuno. Definitivamente este tiktoker nos deja una enseñanza y es que los tatuajes por muy bonitos que sea tenemos que recordar que son para siempre. Antes de acabar con el video les quiero pedir por favor que le den like si el video les gustó y comenten cual fue su parte favorita. De paso si llegaron hasta esta parte del video los quiero invitar a que comenten la palabra Kuno del Tianguis. Yo sé que para este tiktoker realmente no es muy bonito que le digan a cada momento Kuno del Tianguis. Entonces para alegrarle un poco el día y el que esta persona pues de pronto llegue a ver este video pues quiero que los comentarios estén repletos ahí del Kuno del Tianguis. Si ya comentaron eso men vuelvanlo a comentar comenten ahí 57 veces si quieren men no hay problema yo los dejo los autorizo. No siendo más les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau.